Y aquí estamos, todo tiene un porqué. Hoy el tema central tiene que ver con la lluvia, con el agua. Vimos una experimentación, nos contó la licenciada en ciencias de la atmósfera, que está con nosotros, María Eugenia Dillon, el ciclo del agua. Y fuimos recorriendo distintas aristas. Pero yo les había planteado antes de la pausa una situación bastante particular que se dio en la década del 30. Aparece un ingeniero que dice haber inventado una máquina que hacía llover. Una máquina chiquita que él llevaba al lugar que iba, lugar árido, seco, talampalla, vamos a suponer. El tipo llegaba a talampalla y decía, ahora va a llover. Y llovía. Por favor, vamos al informe y lo debatimos acá. Me está mirando mal la licenciada. Juan Baigó Rivelar nació en 1891 en Entre Ríos. Fue un ingeniero que aseguraba haber creado una máquina que hacía llover. Consistía en una caja con dos antenas y una batería. Su fama creció rápido. Usó el invento para que lloviera en Santiago del Estero y San Juan después de años de sequía. Pero tenía sus detractores. Un funcionario de meteorología dijo que la máquina era una parodia y que esas lluvias habían sido previstas. Baigó Rive se enojó y prometió regalar una lluvia a Buenos Aires para el día 3 de enero de 1939. Además, para completar el desafío, le mandó al meteorólogo un paraguas de regalo. Ese día, tal como él había anunciado, llovió en Capital Federal. El tiempo pasó y la máquina dejó de ser novedad. Baigó Rive fue perdiendo apoyo por negarse a revelar las bases científicas del invento. Dijo que había destruido los planos y de la máquina en sí no se supo nada más. Juan Baigó Rivelar murió en 1972. Como un acto de justicia poética, el día que Baigó Rive murió y mientras lo velaban, se largó a llover. Interesantísima la historia del ingeniero Juan Baigó Rive. Mito, realidad. Genio. Genio, dice Cristian. Genio, capo total, porque aparte un provocador, fíjate que le manda el paraguas al metrólogo. Flaco, fíjate. Y llovió ese día en Capital. Pero suerte, suerte. Es raro que rompió los aparatos, porque los rompió. Y bueno, pero por ahí él creía que era el único y no quería pasar. Había un tema también económico, de los derechos, de la patente. Bueno, no le pagaban, entonces es como que dijo, bueno, no creen en mí, rompo todo. Podríamos probar igual una antena. Bueno, no sé, no sabemos cómo hizo, cómo la construyó, pero no son dos antenas así puestas. Por favor, una papa con una antena. No, no, caro. Licenciada, ¿qué piensa de Baigó Rive? Es un poco sospechoso que haya roto todo y que nunca dijo cómo lo hacía. Digamos, si tenés algo así, uno lo comparte. Pero es factible entrar dentro de las probabilidades construir una máquina que pueda generar que llueva. No, yo creo que es poco probable. Lo que uno puede llegar a hacer para activar, digamos, es mandar a la atmósfera esos núcleos de condensación. Pero además tiene que haber vapor y tienen que haber las condiciones en la atmósfera para que se formen las gotas, para que se formen las nubes y para que llueva. ¿Puede haber tanta casualidad? Y puede haber, tal vez. Él estaba buscando, en realidad, estaba haciendo estudios en el suelo con respecto a minerales y es como que se dio cuenta que cuando ponía esa máquina, según cuentan, por supuesto, llovía. Y empezaron a averiguar, pero ¿cómo puede ser? Si estamos con otra cosa. Y como que de casualidad encontró la manera de hacer llover. Bueno, nos vamos a quedar con esta pregunta, no sé, para toda la vida. Es una pregunta abierta, hay que ponerse a ver cómo era, hay que rastrear en el pueblo. Vos sabés que cuando él predijo que iba a llover en Capital, y efectivamente llovió, mucha gente se acercó a la casa de Baigorria y cantaban. ¿Qué cantaban? Esto no es una joda. ¿Qué cantaban? Que llueva, que llueva, Baigorri está en la cueva, enchufa el aparato y llueve a cada rato. Una muchedumbre en la puerta de la casa de Baigorri. La gente se ríe por respuesta a eso. Es muy original. Impresionante. Mire cuando vayan a su casa a cantarle. No, no creo. No creo, perfecto. Doctora, una preguntita. Porque mi abuela vive diciendo, rosa la matina, la tormenta se avecina, rosa y cera, buen tiempo se espera. ¿Tiene una base científica o mi abuela está tirando cualquiera? Es Baigorri la abuela. Tuvo una fer con Baigorri, la abuela de Connie, queríamos contarlo así, pero bueno, se supo. Bueno, hay muchos dichos, ya sea de tu abuelo o de mucha gente. En realidad depende de la experiencia de cada lugar. O sea, eso se refiere al color de las nubes, por ahí cuando atardece o cuando amanece. Y bueno, puede ser que de repente... Pero ese color rosa que dice la abuela, ¿es que viene una tormenta? Pero depende de qué nubes sean y en dónde estés. O sea, lo que puede pasar es que a veces hay lo que se llaman sistemas frontales, que es, por ejemplo, cuando escuchamos hablar del frente frío, bueno, el frente frío va avanzando, tarda un par de días, se van formando nubes. Y a veces uno está acá, el frente viene de acá, y antes de que llegue la lluvia, uno ve acá otras nubes que son más altas y que no son de lluvia. Entonces puede ser que de repente al amanecer o al atardecer esas nubes se vean rosas y bueno, después a la noche llega el frente, por ejemplo. Ah, ok. Tal vez tiene que ver con eso. ¿Y lluvia con sol se casa una vieja? Esa no, no... Bueno, hay que hacer un estudio estadístico. La idea era hacer un programa didáctico, que tenga conocimiento, que podamos darle algo a la gente y ya estamos tirando fruta. Pero son dichos, son dichos. Estamos tirando fruta. Claro. Bueno, en el inicio de nuestro programa, nosotros mostramos una manera artificial de hacer llover con este juego que hicimos donde yo lo citaba a ellos para averiguar y averiguar distintas cosas y yo venía con el paraguas porque hice llover. ¿Quieren ver un poquito cómo fue el backstage de esto que hicimos? Sí, claro. Durante 17 horas, una superproducción. Por favor, adelante. Buenas, soy Hernán Martínez, Defectistas. Vamos a hacer un efecto de lluvia para la apertura de Todo Tiene Un Porqué. Este es nuestro cisterna. La cisterna es lo que da la presión y la cantidad de agua que se utiliza para hacer una lluvia. Es el depósito de lluvia que utilizamos para lo que va a generar nuestro efecto. Lo que nosotros tenemos que tratar de es que la lluvia esté cayendo verticalmente y que no haya, si tenemos torres por un lado o torres por el otro lado, que no haya un entrecruzamiento del agua porque si no, ya no sería real. Esta es una torre de tres metros, las alturas son de seis metros de altura. Ese tira agua por el frente y el viento lo que hace es empujarla y genera la sensación de esa tormenta muy fuerte que es la que estamos viendo. Fernando está probando nuestro ventilador. Es uno de los ventiladores que tenemos a explosión. Este es uno de los ventiladores más potentes que hay, justamente por tener un motor a explosión y no eléctrico. Se utilizan también eléctricos, pero en este caso es una tormenta donde hay de por medio agua también, tiene integrado un pico que tira lluvia con 180 grados hacia adelante y lo que hace es empujar el viento, la lluvia, hacia los actores. Esto es importante porque genera una sensación no solo de lluvia, sino de tormenta y de ráfaga de viento con lluvia que genera algo muy fuerte. La empresa genera nieve, lluvia de agua, lluvia de agua en colores, lluvia de granizos, explosiones y hoy vamos a tener una tremenda lluvia para todos, tiene un porqué. Que bien que estuve yo, llevé mi paraguas, ¿no? Y zafé de toda esa mojadita. La verdad, espectacular. Estos chicos que hacen efectos especiales utilizan todo esto para el cine, para algún comercial. La verdad que cuando nosotros nos pusimos a armar el programa, la gente de Mandarina, la productora y la gente del canal, me dijo, quedarte tranquilo que este va a ser un programa de película. Por eso estamos con estos efectos. Viste que apareció La Tormenta Perfecta, Magnolia. Es un programa de película. Ahí estamos. Bueno, lo último. Hay una aplicación que me decías recién que tiene el servicio meteorológico que es para... Para reportar lo que estás viendo en este momento. Para reportar los fenómenos meteorológicos. Bien. Uno se la baja, le está en el celular, lo puede hacer desde la compu. Y reportás, bueno, está lloviendo, hay granizo, hay viento, hay sol, está nublado. Para acumular información que le llegue al servicio meteorológico a diferentes puntos del país. Y uno ve lo que reportan todos los vecinos. Gracias, María Eugenia. Un placer, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Lo mejor. Bueno, ahora vamos a ver las conclusiones. Chicas, joven. Gracias. El tema es importante. ¿Por qué llueve? ¿Qué aprendimos? Bueno, lo que aprendí es que las nubes, cuando son altas y pomposas, es sinónimo de tormenta. Y cuando están separadas, probablemente no llueva. Cuando decís altas, te referís al desarrollo vertical. Cuando la nube es así, hacia arriba. Exactamente. Cuando las ves alargadas, es sinónimo que puede llegar la tormenta. Perfecto. ¿Coni? Que en las zonas donde hay más agua, se produce más evaporación y por eso llueve un montón. Exactamente. Nos hablaba la licenciada de emisiones, corrientes, como los lugares donde más llueve en la Argentina. A diferencia de Talampaya, lugar hermoso que hemos recorrido, pero que es seco, árido. Exacto. Ahí no hay tanta lluvia. Cristian. A ver, aprendí que cuando ves un relámpago, podés contar cuántos segundos pasan hasta escuchar el trueno. Sí. Pasan, por ejemplo, 5 segundos. Esos 5 los multiplicás por 300. 300 metros por segundo es la velocidad del sonido. Entonces, 5 por 300 te da, no sé, 1.500. 1.500. ¿Cómo no sé? 1.500 metros. A 1.500 metros cayó el rayo. Esa es la respuesta. Perfecto. Me gustó esa fórmula, ¿eh? Muy bien. 6 puntos. Bueno, ahí estamos. La idea es que vos también en tu casa saques conclusiones de cada uno de los temas que desarrollamos. Hoy fue el primero y tiene que ver con la lluvia y todo el ciclo del agua. Lugares, diferentes, profesiones, oficios, mito, realidad, un genio o no, Baigorri. Las cosas que hemos recorrido y que hemos tratado de inculcar o aprender todos juntos aquí en la Televisión Pública Argentina. ¿Estaremos mañana a las 20 horas? Hoy, las autoridades me dijeron que hicimos agua. No sé si es un buen pronóstico. Vamos a ver qué pasa mañana. Muchísimas gracias, ¿eh? Y nos vamos... Este es un programa de película, ¿no? Lo dije de dos o tres oportunidades. Nos vamos con Gene Kelly, cantando bajo la lluvia. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. I'm singing in the rain Just singing in the rain What a glorious feel And I'm happy again I'm laughing at clouds So dark up above The sun's in my heart And I'm ready for love Let the stormy clouds chase Everyone from the place Come on with the rain Come on with the rain I have a smile on my face I walk down the lane With a happy refrain Just singing Singing in the rain Dancing in the rain I'm happy again I'm singing And dancing in the rain And dancing in the rain